Hola Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Quienes me están viendo, ponganme en los comentarios desde donde me están viendo. Los invito a compartir el video para que más personas puedan unirse a esta transmisión en vivo y sea de gran bendición para todos. Hola, wow o yo, espero pronunciarlo bien. Wow, desde Ecuador. Hola Martín Gómez. Hay varios de Ecuador y de España. Zulana o Suyana. ¿Dónde queda eso? Marielena. Qué bonito que tantas personas de diferentes lados del mundo pues sigan esta página. Para quienes vienen entrando, los invito a que compartan este video en sus muros para que más personas puedan verlo, les llegue a más personas. Hola, de Perú. Jorge Luis, claro, de verdad que es una bendición que esté, me imagino que en el seminario, verdad, porque tiene la vocación para el sacerdocio y voy a estar orando por usted orando por usted para que el Señor, pues le dé la gracia de la santidad. Oklahoma. Wow. Moisés. No, no soy colombiana. Creo que sí, es similar, pero no. Soy de Costa Rica. México. Wow. Saludos, Iván Franco. Joao, desde Costa Rica. Bueno, creo que voy a comenzar el video esperando con muchas ansias que realmente más personas se puedan unir a esto porque este video será de gran bendición pues para todos. si son hombres, pues veanlo, va a ser de gran bendición para ustedes, para que si pueden o si ustedes tienen algún apostolado puedan hablar sobre este tema. Si son mujeres, las invito de todo corazón para que abran su corazón en esta transmisión y puedan pues ver si esto es para ustedes, que estoy segura que sí, Dios va a poner ese espinito en sus corazones. Entonces, pues sí, sigan compartiendo el video. Síganme diciendo también de dónde son para saber más o menos desde dónde me ven. Hay bastantes desde Ecuador. De México. Nicaragua es muy bonito. He tenido la oportunidad de ir una vez. Wow, New Jersey. Qué bonito. La conexión me sale que está deficiente. Si no me escuchan en algún momento, les agradecería que por favor me digan. Entonces, ellos me lo digan para ver si tengo que arreglar algo. Claro, vamos a estar orando por quienes nos piden, ¿verdad? Nos tengan alguna solicitud de oración. Hay que orar unos por otros y así nos sostenemos. Les comento que mi conexión es deficiente. No importa tanto realmente si no me ven bien. A fin de cuentas, lo ideal es que me escuchen, no tanto que me vean. Entonces, si en algún momento se cae la conexión o algo así, espero que, en Dios que no, me lo hacen saber, por favor. Se está trabando. Es que vean, les voy a contar. Claro, pues yo ahorita estoy aquí en mi casa, en el patio. Yo ahorita le estoy quitando internet a mi tío que vive a la parte de mi casa, pero no robándoselo. Él me da permiso. Entonces, pues aquí estoy, esperando en Dios que en ningún momento se interrumpa la conexión, que todo salga bien y que puedan ver el mensaje. Bueno, voy a comenzar contándoles quién soy yo y qué hago aquí, que nunca me habían visto, me imagino. Pues mi nombre es Johanna Macís. Soy de Costa Rica, tengo 19 años y pues soy una joven que en busca de la santidad, como muchos, me imagino, que promuevo la castidad, promuevo la modestia, el uso del velo. Bueno, modestia, ya sea en el pensar, en el vestir, en el actuar, en todo, con coherencia, ¿verdad? Estoy como, aquí no sé, así como súper conocida, por eso les digo, seguramente no me conocen, pero por la gracia de Dios me ha llamado a estar aquí hablando con ustedes. Entonces, es una bendición poder estar compartiendo este momento. La verdad, estoy muy, muy, muy feliz de que me puedan estar viendo, humanamente nerviosa, pero muy, muy feliz y me alegra mucho que puedan estarlo viendo. Estoy 100% segura y porque si pueden notarlo en mis ojeras, casi no dormí, pero fue porque de verdad Dios me mantuvo toda la madrugada orando, 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 y fue algo muy bello, a pesar de las ojeras. Entonces, sí, esa soy yo. Bueno, para los que vienen llegando, los invito a compartir el video. Acá lo estoy diciendo constantemente, pero es porque si empiezan a meter más personas, entonces los invito a compartir el video en sus muros para que más personas se puedan conectar. Bueno, el tema de hoy es el uso del velo. Muchos se preguntarán qué es eso. Bueno, el velo es esto, lo tengo por aquí, ya se los enseño. Otra cosa, si ven que durante el video, pues estoy viendo constantemente hacia abajo, es porque tengo aquí un cuadernito en el que tengo todo lo que voy a decir, no todo un guión, sino los puntos que quiero tocar precisamente para que ninguno se me pase y pueda ser lo más concreta posible. Si tienen alguna duda, estoy aquí más o menos intentando en esto y los comentarios para estar leyendo y responder las dudas que tengan. También tengo conmigo la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Entonces, voy a estar leyendo directamente desde acá. Compartan el video para que más mujeres lo puedan ver, más que todo que nos concierne a las mujeres. Sin embargo, los hombres también es necesario que lo sepan. Ok, les comentaba, el velo aquí yo lo tengo, en esta bolsita. Esta bolsita fue un obsequio de un amigo y lo estaba utilizando aquí porque, bueno, lo estuve guardando en una bolsita como muy sin gracia, blanca y no muy feíto. Entonces, esta bolsita estaba muy linda, que fue un obsequio. Entonces, lo estoy utilizando aquí, aquí lo estoy llevando. La idea mía es más adelante, si Dios lo permite, hacerlo yo o si no, pedir a mi mamá que me lo haga o alguien. Que me haga una bolsita específica para el velo. Y mi velo es este. Ven, y se utiliza así. Y ustedes dirán, ¿qué le pasa a esta loca? Pues sí, este es mi velo. Y de esto es que les vengo a hablar el día de hoy. Quizás muchos, pues, desconocen del uso del velo. Sí, se le dice, bueno, no sabía eso, es sevillana, pero sé que también le dicen mantilla. Entonces, sí, puede ser que muchos desconozcan del uso del velo, precisamente porque ya casi no se usa. Se ve muy escaso, lamentablemente. Quiero comenzar contándoles mi testimonio, hablarles desde mi punto de vista personal, para que te se hagan una idea y a ver si se identifican conmigo. Bueno, mi primer acercamiento al velo. Yo he sido católica, pero por tradición. Digamos, a mí me criaron una familia católica, gracias a Dios. Y, pues, fui a catequesis, hice mi primera comunión, hice mi confirma. Estuve también, fui catequista, estuve sirviendo en otros grupos, en la pastora juvenil, en la renovación carismática. Entonces, pues, resulta que en esas épocas pasadas, años pasados, yo estuve siendo muy hipócrita. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios que era más como de cumplir, de ir a misa los domingos, de hacer esto, de hacer lo otro. Entonces, era una relación, pues, feilla. Este año, por gracia y misericordia de Dios, y es que vean que Dios todo lo hace perfecto, este año, a comienzos de año, pues, yo tenía... me había alejado de la parroquia, me había alejado de la misa, me había alejado de mi grupo, me había alejado de todo. Entonces, pues, estuve muy mal, anduve haciendo loco por todo lado. Claro, tampoco me malinterpreten, tampoco tanto loco. Lo normal, lamentablemente lo normal. Entonces, estuve en el gimnasio, conocí a quien ahora es mi novio. Él era evangélico. Nos conocimos, no buscábamos ninguno ser novio del otro, pero, pues, se dio. Nosotros orábamos mucho porque, pues, estábamos en un yugo desigual, pero Dios todo lo hace perfecto y todo lo utiliza para algo. Dios tiene siempre un plan para todo, de eso siempre hay que... de eso siempre hay que estar seguros. Entonces, resulta que, bueno, comenzamos nuestra relación. Habíamos quedado... y perdónenme si escuchan un carro ahí de huevos hablando, gritando, porque, como les comenté hace un rato, estoy afuera de mi casa y ahorita está bajando justo en este momento, a estas horas de la mañana, está bajando el carro de los huevos. Entonces, pues sí, mi novio y yo habíamos quedado que si yo iba a un culto evangélico de él, él iba a ir a una misa conmigo. Pero claro, en ese momento yo estaba súper alejada de la iglesia, pero habíamos quedado en eso, porque a pesar de que estaba alejada de la iglesia, estaba muy segura de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Eso nunca se me había quitado, gracias a Dios. Y bueno, ahora menos, porque ahora uno, pues, lleva apologética, lleva cosas, entonces ya uno va conociendo la verdad. Pero en ese entonces no conocía mucho. Y aún así tenía esa certeza, gracias a Dios. Entonces, sí, mi primer acercamiento al velo fue en la iglesia evangélica en la que existía Cristian, mi novio. Yo llegué ahí y, pues, fue algo muy raro, porque normalmente la mayoría de iglesias evangélicas que veía eran muy distintas, esa era, bueno, era diferente. El caso es que utilizaban el velo. A mí me llamó muchísimo la atención, me gustaba mucho cómo se veían las mujeres, se veían muy lindas. Y a una amiga que hice ahí, le pregunté que por qué usaban velo, entonces ella ya me comentó sobre la cita bíblica, ¿verdad? Que San Pablo lo recomendaba, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustó. Me dejó así, como con esa inquietud. Entonces, me puse a averiguar más. Sí, suele suceder. Entonces, me puse a investigar y descubrí que esa es una rica tradición católica. ¡Uy! Casi se me cae el celular, porque estoy con el celular, perdón. Entonces, bueno, pues en ese momento Dios solo hace por algo. Y metía yo en el culto evangélico, bendito sea Dios por esto, porque yo dije, en ese momento, estando alejada, en el momento yo decía, pucha, ¿qué estoy haciendo yo aquí metida? En vez de estar con Jesucristo en la Eucaristía, real, presente, eso a mí me pegó fuertísimo. Realmente, para mí fue algo que, de verdad, solo quien lo vive sabe lo feo que se siente, porque me sentía culpable, me sentía mal, pero gracias a Dios, eso fue el empujón mío para volver a la iglesia, para volver a estar con Jesucristo. Entonces, ay, entonces resulta que sí, me puse a investigar, me di cuenta que se utilizaba en la misa tradicional y que, bendito Dios, que todavía hay misa tradicional, a menos aquí en Costa Rica, en Costa Rica, soy de Costa Rica. Entonces, sí, pues yo estuve investigando, me contacté con las personas de la Santa Misa en la tienda en Costa Rica, ahí el muchacho que es administrador, uno de los administradores de la página, se llama José Pablo, yo había leído en internet que uno podía pedir prestado velos, que ellos, ellos, todos, entonces ellos se, perdón, es que me entretengo leyendo los mensajes. Sí, Jonathan, definitivamente, Dios a mí nunca me ha soltado, y uno siendo tan problemático, haciendo tantas cosas, él sigue detrás de uno, en su amor. Sí, entonces, bueno, pues me puse a investigar, lo utilizaban antes, entonces, la misa en latín, bendito sea Dios, comencé a asistir este año, no la hacen tan seguido, pero sí más seguido de cuando la comencé, que la hacían como cada tres meses, ahora, si Dios lo permite, va a ser una vez al mes, y espero que más seguido. Yo cada vez que voy, cada vez que puedo voy, no me queda tan cerca, pero uno va, ¿verdad? Porque es una maravilla, la verdad. Para los que no saben, la misa tradicional es la que se hacía antes del Concilio Vaticano II, ahí todos utilizan velo. El caso es que José Pablo me ayudó y me consiguió, pues, este, mi primer velito, y al final me lo obsequiaron, entonces, para mí, la verdad, eso es un regalo de Dios, yo la atesoro muchísimo, realmente, y lo amo mucho. Yo quiero empezar. Andy, qué bendición que quiera utilizar el velo en misa, me alegra demasiado. Me parece excelente, de verdad, ahora les voy a decir al final del video cómo pueden encontrar su velo. Pues sí, este a mí me salió gratis, fue un regalo de Dios, entonces yo lo atesoro muchísimo. Gracias a Dios, pues sí, me animé a utilizar el velo, primero que todo en la misa tradicional, ¿verdad? Porque de ahí era más fácil, porque todas se utilizaban el velo. Lo que a mí me costó más que todo fue en la misa del nuevo sordo, en la misa de ahora. ¿Por qué? Porque yo, sabiendo lo que significa el velo, Dios puso en mi corazón eso de utilizarlo también en la misa de ahora. ¿Verdad? Entonces, eso para mí fue muy difícil, porque mi parroquia, lamentablemente, nadie lo usa. Lo utiliza una señora, bueno, a veces, es que no sé, es algo raro, hay un grupito de señoras que a veces lo utilizan, pero no siempre. Hay una señora que sí siempre lo usa, pero, o sea, se ve muy poco, y que una persona joven lo use es como, como, wow. En verdad, o sea, llama la atención. El caso es que yo quería utilizar el velo, pero tenía en mi corazón eso de que quizás si no era bueno utilizarlo, y no bueno por lo que signifique, porque en realidad significa muchas cosas buenas que ahorita van a ver, sino porque, pues, yo podía ser motivo de distracción para los fieles, porque, di, eso no es realidad. Es obvio que todo el mundo se va a quedar así, como, ¿qué le pasa? Sin embargo, pues, Dios a mí me dio eso, que gracias a Dios me lo puso, y fue que, más que utilizarlo, sabiendo que va a ser motivo de distracción para otras personas, es un medio de evangelización, porque yo lo comencé a utilizar, y la gente se me acerca, y me pregunta, ¿qué es eso? ¿por qué lo está utilizando? Entonces, eso me abre las puertas para yo evangelizar, y así más personas puedan saber por qué se utiliza el velo. Entonces, entonces, sí, es una bendición. La verdad, yo duré tres meses en el discernimiento de utilizar el velo o no en la misa del nuevo sordo. Tres meses que fueron largos, pero espero que a ustedes se les acorde el tiempo, y no sean tanto tres meses, sino que con este video se motiven a utilizarlo seguido, desde ya, lo van a conseguir. Entonces, sí, yo entiendo, Alondra, o sea, yo decía, pues, yo lo voy a hacer por amor a Cristo, no por, para que los demás me vean. Sin embargo, uno también, como mujer, uno se siente como, como que quisiera, o sea, no sé si ustedes saben como yo, que están en misa, y yo no soporto, no soporto ver a alguien con el celular, o mascando chicle, yo soy de esas personas, ¿ok? La misa es lo más sagrado del mundo, y no soporto ver a la gente así. Entonces, imagínense, para mí, lo feo que yo sentí en el momento de ser yo el motivo de distracción. Bueno, pues bien, las animo a utilizarlo en la misa, porque resulta que yo lo utilicé la primera vez, y pues obviamente todo el mundo se me queda viendo, y más que yo voy a diferentes parroquias. Yo con mi novio nos gusta ir a diferentes misas, para ir conociendo, ¿verdad? Entonces, vamos a diferentes, entonces todo el mundo se queda viendo. La primera vez yo me puse roja, 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 si era fácil que yo me ponga roja, en ese momento me puse como un tomate, todas las miradas encima, mío, y todo, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Entonces, fue de gran bendición. Les vuelvo a invitar a que compartan este video en sus muros, para que más personas lo puedan ver. Ok, les voy a compartir, más que todo, ya que saben de dónde fue que saqué lo del velo, más o menos se han dado una idea, ¿verdad?, que todavía lo utilizo. Estén orando, para que las personas que lo vean, pues sean mujeres, se animen a utilizarlo, porque de verdad es algo que santifica, poco a poco, pero santifica. Ok, bueno, este fue el primer paso, testimonio. Ok, primero voy a comenzar con la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir, quienes tengan su Biblia, esta traducción que tengo es la Biblia de Jerusalén, es una de las mejores, entonces, quienes tengan la Biblia, sea cual sea que tenga, pueden utilizarla. Jonathan, sí, mi novio se convirtió, él, bueno, era un caso imposible, bueno, no, imposible para mí, nada es imposible para Dios, y me di cuenta, porque yo pensé sinceramente que no. Realmente, eso fue todo un proceso, él nunca estuvo abierto de corazón, como a convertirse, y él lo que siempre decía es que nunca lo vi, iba a ser católico, pero vean, Dios, literal, lo puso así, de, nos pasó de moda, Nereida, no es que haya pasado de moda, y a eso vamos, el problema con las modas. Ah, sí, entonces él, bueno, Dios lo puso en un camino de apologética conmigo, él se estuvo formando, y obviamente, alguien que le abra los ojos de esa manera, con apologética, pues, le dieron duro. Bueno, aparte que hubo un encuentro eucarístico con Ricardo Castaño, no sé si lo conocen, él es un ex ateo convertido a catolicismo, él, él, pues, investigó, él es experto en investigar milagros eucarísticos, entonces, en él, en un congreso de él, pues, Cristian tuvo un acercamiento con Jesucristo eucaristía, dichoso, porque yo, la verdad, aprendí diferente. Él, sin haber conocido el tema de la eucaristía, en apologética, pues, tuvo un encuentro con el Señor en la eucaristía, imagínense. Ok, como les decía, utilicen la palabra, quienes la tengan, vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, que nos habla sobre cuál debe ser la compostura en las mujeres, la modestia de las mujeres. Claro, si tienen que irse, bueno, espero que no, pero de verdad, si tienen que hacerlo, pues, aquí les va a quedar el video, entonces, síganlo compartiendo, y aquí les va a quedar para que lo vean cuando gusten. Dice así, Así mismo que las mujeres vestidas decorosamente se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de pedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos habla, en esta carta, cuál debe ser nuestra compostura como mujeres. Nosotras debemos vestirnos con modestia, debemos vestirnos con pudor, no con perlas, no para sobresalir, no para que todo el mundo me vea, no para que todo el mundo me vea, sino cómo nos conviene a nosotras, que somos hijas de Dios, con obras de amor, de caridad, de piedad, con un buen vestir, y no solamente vestir modestia, muestramente, pero físicamente, sino que la modestia debe ser un reflejo de lo que somos por dentro. Porque si no, pues sería algo hipócrita. Yo vestirme súper modesta, para Dios, pero por dentro estoy podrida. Eso es algo muy duro. Primero hay que trabajar en el área espiritual, en el área emocional, en cómo soy yo, en cómo está mi relación con Dios, ya después, que eso, y pues, ya se va a ir viendo, se va a reflejar en cada una de nosotras. Como usted, nuestra relación con Dios, así se va a reflejar por fuera. Créanlo o no, pero es cierto. Nereida, ahorita le explico por qué fue que cambió. Guadalupe, pues sí, pues hay gente que lamentablemente, por ideas feministas, como dice usted, pero en realidad por muchas cosas que ahorita van a ver. Vamos a ir de nuevo a la palabra, pero esta vez vamos a ir a Primera Corintios 11.2. Félix, también está respondiendo otro administrador, porque a veces me cuesta estar en esto, y estar con los comentarios, entonces, entonces, eso es lo que me tiene a veces así, como viendo los comentarios, para ver si tienen alguna duda o algo así, y a veces estar con el tema. Ok, dice, os felicito, porque en cualquier circunstancia, os acordáis de mí, y porque conserváis las tradiciones, tal como las he transmitido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Imagínense que en San Pablo, estaba felicitando, a esas personas de los corintios, por seguir las tradiciones, tal como él los había enseñado, porque para nosotros los católicos, somos los únicos, que tenemos, por gracia de Dios, que no solamente tenemos la Biblia, que es palabra de Dios, que bendito sea Dios, que salió de la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, sino que también tenemos la tradición, o sea, nosotros no somos los que nos basamos solo en la Biblia, como si la Biblia hubiera caído del cielo, sino que va junto con la tradición, sino que va junto con la tradición apostólica, o sea, esa tradición que nos viene desde la época de Jesús y los apóstoles. Nosotros somos los únicos que tenemos esa bendición tan grande. Y pues, San Pablo nos felicita, por acordarnos de esas tradiciones, que pues obviamente santifican. Más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 4, se los voy a leer. Dice, Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. En efecto, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varón. Por eso, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de sujetación. Y por la razón de los ángeles. Por lo demás, y por lo que al Señor respecta, ni la mujer puede entenderse sin el varón, ni éste sin la mujer. Pues si la mujer procede del varón, éste a su vez nace mediante la mujer. Y todo proviene de Dios. Juzgad por vosotros mismos. Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. No se enseña la misma naturaleza que la cabellera es una afrenta para el varón, mientras que el pelo largo es una honra para la mujer. En efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué nombro a la iglesia católica romana? Pues porque la iglesia de Cristo es a la que pertenecemos. Por eso, pues, la menciono. Anda agripada. No, así hablo yo. Perdón si suena raro. No sé, así es mi voz. Si ando cansadilla, si me pueden ver, porque no recuerdo si les comenté al comienzo, pues me acosté bastante tarde, pero fue porque Dios me mantuvo así, orando, orando, orando. ¿Cuál es la cita bíblica? La que acabo de leer. La que acabo de leer es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 4 al 15. San Pablo nos dice que para las mujeres nos es de honra cubrirnos la cabeza. Para los hombres, no. Mucha gente ve estos pasajes bíblicos como machistas, dicen unos. Pero es porque cuesta, porque es porque cuesta mucho para la gente entender que tan grande es el amor de Dios, que nosotras no somos iguales a las mujeres, a los hombres, porque ellos tienen sus virtudes, y nosotras también. Y ahorita se van a dar cuenta del misterio que encierra esto del uso del velo, que es una belleza total. Podemos ver, pues, que nosotros, mientras el pelo largo, que se nos ha decidido dado también por velo, es una honra para nosotras. Y al cubrirnos la cabeza, como dice más arriba, para nosotros es darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotras, que somos mujeres virtuosas, tenemos, pues, esa... tenemos ese carácter sagrado, entonces lo que hacemos es cubrirlo y que solamente la gente se enfoque en Cristo. No me vean a mí, véanlo a Él. Es como María, el ejemplo de María. Nosotras nos cubrimos la cabeza porque somos sagradas. Nuestra belleza es muy poderosa. Y si no me lo creen, imagínense por qué es que siempre se utiliza, lamentablemente, la mujer para vender cosas. ¿Por qué solamente utilizan a las mujeres? Ustedes ven, y yo lo veo muy seguido en los anuncios, uno ve que, que di, pues, mucha gente, casi no salen hombres. La mayoría que salen son mujeres y lamentablemente salen casi que se miden a nudas. Pero es por eso, porque eso es lo que vende, porque la belleza de la mujer es gigante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como somos sagradas, porque Dios nos hizo seres sagrados. Entonces, nosotros nos vamos a someter a Dios de la misma manera que la Virgen. Debemos someternos igual que la Virgen se sometió al Espíritu Santo, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es sumisión de puro amor? Porque no es una sumisión de bajar la cabeza y que, y que no, no, es una sumisión de amor. Que, que yo me entrego totalmente a Jesucristo. El velo, dice esto, encontré este comentario en internet y me gustó mucho la comparación. El velo es un signo tan poderoso y tan hermoso como lo es cuando el hombre se pone rodillas para pedir a su novia que se case con él. Qué belleza, ¿verdad? Porque es algo sagrado, realmente, pero la gente, lamentablemente, no lo ha sabido ni pues hacer. También, les voy a estar leyendo que dice, nos lo indica también el utilizo del velo el canon de derecho canónico de 1917. en el canon 1262, en el segundo punto, dice, los hombres en la iglesia o fuera de ella cuando asisten a las funciones sagradas estarán con la cabeza descubierta, a no ser que las costumbres legítimas de los pueblos aconsejen otra cosa. Las mujeres han de tener la cabeza cubierta y vestir con modestia, sobre todo cuando se acercan a comulgar. Les comento, el velo, una de las razones más fuertes por las que se dejó de utilizar fue porque en el canon de derecho canónico, pero creo que fue el de 1986 que fue ya después del concilio vaticano segundo, es un fruto del concilio vaticano segundo, pues ahí no se trató el tema del velo. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría, y tengo entendido por una entrevista que se le hizo a un sacerdote, que el sacerdote decía que no, que no se discutió sobre el tema del velo en ese canon. Entonces, la gente, o sea, los periodistas principalmente, dieron como a entender a las personas que ya no se utilizaba el velo. Entonces, claro, como el modernismo de ahora, ahora ustedes ven a las mujeres que van en aguas súper cortas a la Eucaristía, van escotadas, van provocativas, porque si bien saben las mujeres somos hermosas, pero van provocativas a la Eucaristía, y qué duro, porque, pucha, si yo soy piedra de tropiezo para un hijo de Dios, mi castigo puede ser realmente grande, porque no solamente estoy pregando contra mí misma, estoy haciendo a otros caer, estoy haciendo almas perderse. calucita, hablo de la modestia en el vestir, porque va ligada al velo, es necesario, porque vean, debemos ser coherentes, si yo me vistiera, escotada, con una falda pues súper corta, y utilizo el velo, ahí no hay coherencia, para qué quiero utilizar el velo, que se supone que es para el Señor, si mi propia vestidura no le da gloria, todo lo que nosotros hagamos debe darle gloria a Dios, y como les digo, el problema con el vestirse mal, siento que, ok, el velo, otro de los puntos es, es este, que es un gesto sólo para Él, no para que los demás me vean, es un signo visible del amor a Cristo, entonces, ¿qué pasa? que el velo, no todas lo usan, o sea, no todas les va a gustar utilizarlo, por el hecho de que, no todas aman realmente a Dios, y no digo que, que no lo usen, no ame a Dios, porque no, jamás, sino que quienes utilizamos el velo, creo que es porque hemos tenido un encuentro tan fuerte con Jesucristo que queremos agradarle en todo, inclusive hasta en cómo nos vestimos, porque en el momento que yo decidí decirle así, al Señor, que fue a comienzos de este año, a pesar de que toda mi vida he sido católica, a pesar de que años pasados serví en la iglesia, hasta este año yo le dije sí, verdaderamente a Dios, y decidí seguirle realmente sin hipocresías, porque, como les conté al comienzo, yo era una hipócrita, yo iba a la iglesia, iba a grupos, y hacía otras cosas fuera de ahí, o sea, era totalmente otra cosa, tenía doble cara, entonces, pues sí, como les digo, el velo es algo que uno va a utilizar por amor solamente a Dios, solamente para agradarle a Él, y por eso es necesaria la modestia en el vestir, porque yo tengo que ser coherente, por Dios, si yo utilizo el velo por modestia, por amor a Dios, para agradarle a Él, mi vestidura debe ser acorde a eso, exacto, es un signo de que pertenezco totalmente a Jesús, también simboliza a la iglesia esposa de Cristo, porque la iglesia católica es la esposa de Cristo, pues es la iglesia que Él fundó, y en el apocalipsis también podemos ver un poco del papel de la iglesia como esposa de Cristo, Jesús se va a ofrecer por completo a la iglesia, se ofrece por completo, entonces, cuando nosotros nos acercamos a comulgar, estamos desposándonos con Jesucristo, nos desposamos con Jesucristo, utilizamos el velo por la dignidad que poseemos como dadores de vida, así como en el Antiguo Testamento el arca de la Antigua Alianza era conservada detrás del velo del Santo de los Santos, y para eso les voy a leer Hebreos 9, del 1 al 8, sí Mónica, el velo y todavía se utiliza durante la misa en latín y todavía se podría utilizar en la misa de ahora, el problema es que la gente no se atreve, como les comentaba hace un rato, como en el Concilio Vaticano II ya no se mencionaba nada sobre el velo y la gente pues porque se modernizan quisieron dejar de utilizarlo, más eso nunca en el Código de Derecho Canónico creo que es en el canon 2021 o 22 habla que nosotros debemos o sea, si hay cosas que no, básicamente lo que quiere decir es que si nosotros no vemos que venga algo por ejemplo esto del velo sigue vigente, sigue vigente, pero como les dije los medios transversan las cosas entonces la gente entiende lo que quiere entender obviamente la mayoría de gente no les gusta vestirse modestamente no les gusta utilizar el velo les da esta vergüenza porque lo hacen pensando en que les dirán los demás no, no lo mismo el velo es una decisión pues opcional por amor a Dios eso es como que se los imponen ahora al final del video les digo donde pueden encontrar esos velos ok, les dije Hebreos capítulo 9 versículos del 1 al 8 también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados que se llamaba santo detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada santo de los santos que contenía el altar de oro para el incienso el arca de la alianza completamente cubierta de oro y en ella la urna de oro con el maná la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza encima del arca los querubines de la gloria cubrían con su sombre propiciatorio más no es este el momento de hallar de todo ello en detalle instaladas así estas cosas los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote y no sin sangre de animales que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo de esta manera daba a entender el espíritu santo que aún no estaba abierto el camino de santuario mientras subsistiera la primera tienda palabra de Dios te alabamos Señor si yo uso el velo en todas las misas no solo en las dominicales también entre semana y también en hora santa bueno en todos momentos mientras esté al frente de Jesús sacramentado de hecho les comento algo para dejarlo en claro yo he visto por ejemplo que hay gente que se pone el velo lo vi mucho en la misa tradicional que se puso el velo hasta que comenzaba la misa o sea entraban al templo estaban sin velo y hasta que iba a comenzar la misa se ponían el velo cosa que está mal hecho precisamente porque porque lo ven como si fuera una norma a seguir o algo así cuando no no es así sino que nosotros lo utilizamos por respeto a Cristo en el momento que nosotros entramos a la iglesia sabemos que ahí está realmente Cristo sacramentado entonces que sucede que yo debo de una vez antes de yo siempre antes de la iglesia me pongo el velo siempre sea para la cosa que sea ok comentándoles sobre esta cita de Hebreos vemos una prefiguración del Antiguo Testamento sobre sobre puede ser el uso del velo verdad que como les decía hace un rato así mismo como en el Antiguo Testamento el Arca de la Antigua Alianza era conservada detrás del velo santo de los santos entonces quien es el Arca de la Nueva Alianza en el Nuevo Testamento nuestra Madre María ella en el Antiguo Pacto el Arca de la Nueva Alianza ahí estaba bueno ahí se reflejaba la gloria de Dios entonces contenía verdad eso entonces en el Nuevo no sé si me voy a entender es que me me enredan un poco los me enredan un poco sus comentarios entonces en el Nuevo Testamento el Arca de la Nueva Alianza es María ¿por qué? y entiéndanme bien no me malinterpreten el Arca o sea quien contiene Jesucristo en el Nuevo Testamento es María ella es Sagrario Vivo de Jesucristo la primera cristiana dentro de ella estaba Jesucristo por eso ella es el Arca el Arca de la Nueva Alianza que es Jesucristo la Nueva Alianza es Jesús más el Arca es ella entonces imagínense que ella siempre se cubría inclusive en las apariciones de la Virgen siempre aparece cubierta con un velo entonces y el Arca de la Nueva Alianza era Sagrada era Sagrada y María es Sagrada fue preservada del pecado entonces imagínense nosotras como mujeres a imitación de María también somos dadoras de vida María es el vaso de la verdadera vida porque ella fue un vaso que utilizó el Señor para traer a lo más grande a Jesucristo que es la verdadera vida nosotras también compartimos eso que somos dadoras de vida que cosa que los hombres pues no pueden no pueden quedar embarazados entonces si a imitación de María poseemos la dignidad de ser dadoras de vida somos reflejo de María Arca de la Alianza Primer Sagrario también cuando utilizamos velo estamos aceptando nuestra misión de proteger la vida humana porque somos conscientes que somos dadoras de vida y por ende debemos defenderlo porque Jesucristo pues a eso es que nos manda a defender la vida a defender la verdad el velo es como un compromiso también que yo me hago para defender la vida ahora estamos viendo como como están promoviendo cosas fatales cosas con las que en algún momento de mi vida estuve de acuerdo pero ahora gracias a Dios no que son el aborto el matrimonio homosexual cosa que es un tema que yo sé que aquí me pueden hasta linchar por hablar de eso pero es una realidad yo no busco quedar bien ante los ojos de los hombres sino entre los ojos de Dios entonces sí todas esas cosas están queriendo pues opacar la vida la vida que creó Dios el matrimonio esa unión sagrada que Dios creó y todo eso es importante entonces cuando yo utilizo el velo estoy siendo consciente que estoy de acuerdo estoy a favor de todas las cosas que conciernen a la vida en Jesucristo también como somos hermosas como les decía somos sagradas nosotros cuando estamos estamos en la Santa Misa decimos esto no me mires a mí míralo a él es la verdadera belleza en este lugar y cualquier cosa buena que veas en mí proviene de él eso digo yo cuando cuando utilizo el velo porque el centro de atención no soy yo es Jesucristo por eso el velo yo personalmente para mí es una belleza porque yo puedo estar aquí concentrada yo puedo estar aquí dándole gloria a Dios desde mi interior sin estar viendo todo el mundo el velito tapa que considero que eso es muy bueno porque se supone que cada uno de nosotros debemos ser adoradores en espíritu en verdad en la Santa Eucaristía no es para estar viendo todo el mundo saludando es para concentrarnos en lo único que es importante y el velo refleja eso que yo quiero nada más concentrarme en él y quiero que los demás no me estén viendo a mí sino que lo vean directamente a él eso es lo del velo me gustó mucho bueno este comentario que hacía un sacerdote que se llama Paulo Ricardo dice el uso de la mantilla o velo es una disciplina que a lo largo del tiempo santificó muchas mujeres en este mundo secularizado e inmodesto que se vive hoy enseñar a las niñas desde pequeñas a usar mantilla puede dar frutos excelentes en las próximas generaciones imagínense al menos yo personalmente si algún día me llego a casar y a tener mis hijas yo les voy a inculcar el velo definitivamente y les voy a enseñar desde pequeñas que es para darle gloria a Dios que es para tapar la gloria a nosotras que es nuestro cabello como nos lo dice San Pablo y darle esa gloria al Señor a imitación de María Santísima que ella tapó su gloria verdad esa gloria esa índida que ella tenía como mujer la tapó y fue sumisa al Espíritu Santo y aceptó desde un comienzo la obra de Dios en su vida así debemos ser nosotras debemos ser imitadoras de Jesucristo imitadoras de María Santísima y digo yo que ejemplo con María o sea ella fue la primera cristiana ella se preservó del pecado ella fue una persona increíble y lo sigue siendo desde el cielo ella nos acompaña entonces que gran madre intercesora que siempre está junto a nosotros y pues pues si nos anima siempre a estar con su hijo hacer lo que él nos diga que gran ejemplo de María que mujer por Dios voy a intentar ver un poco los comentarios para ver como está el asunto aquí porque han estado hablando de todo se usan pantalones Diana dice aparte de cero escotes mi duda es si se usan pantalones y si puede ser ajustados mira yo uso leggings negros me son muy cómodos y blusas largas llevo como un año con esa inquietud de mi corazón de comprar el velo pero me cuestiona si es coherente porque faldas me es realmente difícil usar diario las uso solo algunos días no sé qué hacer gracias bendiciones bueno le voy a contestar desde mi parte personal como a mí me pasó yo comencé a ir a la misa tradicional con una sola en agua que tenía yo no tenía muchas en aguas ahora sí tengo tengo pocas pero tengo más sin embargo yo utilizo por ejemplo a diario utilizo pantalón lo que les recomiendo es no utilizar porque hasta San Padre Prío y Pretel China quienes lo conocen ese hombre no dejaba que las mujeres utilizaran en aguas o sea ni siquiera un poquito más abajo de la rodilla sino súper bajas y no dejaba jamás que utilizaran pantalones por respeto al señor creo que ahora en la época en la que vivimos es más difícil encontrar al menos a mí se me ha hecho difícil encontrar en aguas yo ando viendo a ver por dónde me puedo hacer en aguas porque realmente cuesta mucho encontrar las que ahí son súper cortas y pues de qué más sirve utilizar en agua porque no voy a decir nombres pero he visto por ejemplo que en algunas iglesias precisamente evangélicas porque ahí es donde más les dicen que hay que vestirse así o así lamentablemente en la iglesia católica casi no lo dicen y es una realidad a mí nadie me lo dijo lamentablemente pues sí eso pasa entonces en las iglesias evangélicas les dicen que se tienen que vestir como de este etcétera etcétera que tienen que usar en aguas largas etcétera pero qué pasa que como ya saben que tienen que utilizar en aguas no digo que todas por eso les digo no voy a generalizar pero sí la mayoría porque yo he visto yo he vivido con eso he visto que se visten con faldas pero súper talladas al cuerpo donde se les marca todo o en aguas cortas pero en aguas a fin de cuentas y creen que con eso ya están bien ya están cumpliendo pero sin embargo nosotras debemos ser conscientes como cristianas que si vamos a utilizar en agua debe ser pues algo que cubra o sea algo que no llame tanto la atención porque esa es la idea de yo no andar llamando la atención por ahí siendo ocasión de pecado para otros verdad entonces yo como le digo yo utilizo pantalones intento utilizar blusas que me tapen un poco verdad creo que se nos dificulta más a las personas que somos un poco más gruesitas que tenemos más curvas porque no sé si ustedes han visto si una mujer flaca 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 se pone algo no se ve tan vulgar pero cuando alguien como por ejemplo yo que no estoy gorda pero estoy a medias me pongo algo me veo vulgar porque es cierto me veo vulgar llamo más la atención por las curvas bueno yo digo que hay curvas pero es algo ahí raro pero pues sí como usted se sienta cómoda siempre y cuando usted sepa que eso le agrada a Dios porque como le digo si va a utilizar un pantalón no algo que me ande marcando todo súper tallado verdad donde pareciera más bien que le dejo a la imaginación a los hombres ¿me entiende? entonces sí más que todo si usted se sabe vestir como de este puede utilizarlo yo como le dije me costaba mucho porque no tenía muchas enaguas todavía no tengo muchas enaguas entonces a veces se me dificulta por ejemplo ir a la misa del nuevo sordo de ahora ir siempre en el agua porque no tengo tantas entonces pero intento en la medida de lo posible pero si no por lo menos ir bien vestida con pantalón pero como les digo bien que no se vea tan vulgar Cristo están los pobres tendrías que ver a ellos con velo Elías sí claro pero nosotros quienes sabemos y es que miren si yo hago algo malo y no sé que eso es pecado no peco así es la misericordia de Dios y es una realidad cuando yo soy consciente de que lo que estoy haciendo es pecado o está mal estoy pecando realmente entonces ¿qué sucede? como usted dice que Cristo está en los pobres ellos tendrían que usar velo o no sé pues claramente si ellos no saben de eso pues no ¿verdad? y aunque lo supieran pues Dios mire corazón sin embargo quienes tenemos la oportunidad de usarlo y no lo usamos sabiendo que es necesario que eso ayuda ¿verdad? la santificación a la gloria del Señor pues queda a criterio del Señor ver si está mal o no en esa persona depende de los motivos por los cuales sean que no los haga sea que lo hace porque le da vergüenza utilizarlo porque va a ser la única persona que lo va a usar en misa etcétera si yo sé que si uno desliza esto dejan de aparecer los comentarios pero creo que intento verlos aunque sea por encima para responder si tienen alguna duda ok me interesa este comentario vean si es por la vanidad el velo también puede dar lugar a la vanidad porque hay de mejor calidad y traído de otros países y lo usan para lucirlo o para que la gente te crea más piadosa que las que no lo usan eso es muy cierto otra cosa que se me olvidó decir y decir gracias Mónica por recordarme cuando yo utilizo el velo como les dije lamentablemente pues somos seres humanos puede que haya vanagloria para todo entonces ¿qué pasa? que nosotros tenemos que pedirle a Dios que a quien se le dé la gloria sea a Él no porque yo utilice velo soy mejor que usted o mejor que los demás de la iglesia me siento superior porque no debe ser así el velo es más bien todo lo contrario a eso debo ser una persona que está siempre cubierta para que vean a Cristo y que si ven algo bueno en mí sea reflejo de Cristo que los demás sepan que es Cristo quien vive en mí entonces ese es el problema y eso ya le queda a la conciencia de cada quien si yo por utilizar velo por vestirme modestamente me creo mejor que alguien que han descotado o algo así pues estoy haciendo mucho mucho mal y es una gran hipocresía y pues yo le daré cuentas a Dios ese es el problema por eso debemos ser conscientes que si utilizamos el velo va a ser por amor a Cristo no para para jugar de que soy mejor y todo y con respecto que hay gente que los trae a otros países con eso les vengo ahora con eso al menos en Costa Rica no sé sinceramente quien venda velos si ya los venden hechos o algo así no he encontrado ninguna empresa que haga velos se dedica a esto la mayoría son extranjeras hay velos preciosos que yo quisiera adquirir más no por vanidad sino porque me gustan es algo con lo que me siento como este que es sencillito pues es precioso y lo amo muchísimo si tuviera la oportunidad de conseguir algún otro pues lo hago más no por vanidad sino porque me gustaría tenerlo porque sé que le da gloria a Dios y porque no hago bonito tampoco y quiero que sepan esto hay que dejarnos una falsa teología de pobreza de que debemos estar fatales sin arreglar sin estos descuidadas para agradarle a Dios o cosas así porque eso no debe ser así nosotros por amor al templo de Cristo debemos cuidarnos no o sea yo no es que voy a jardín a gimnasio o algo así porque me digan que es que me quiero ver bien y todo o sea no yo como persona que amo amo el templo que Dios me ha dado que es de él precisamente yo solamente los ministro yo me tengo que cuidar de las enfermedades por mi salud yo hago ejercicio me gusta verme bien porque soy una persona muy consciente de que Dios me ama como yo soy y sé que me hizo una mujer bella al igual que usted que me está viendo entonces debemos tampoco descuidarnos sino por amor a Dios cuidarnos no sé si me voy a entender si el demonio ataca a María y eso está desde el Génesis lo vemos en el Apocalipsis en todos lados porque desde el comienzo de la Biblia pues desde el Génesis Dios le puso la enemistad entre la serpiente y la mujer esa mujer ¿quién es? la madre de Jesucristo obviamente puso la enemistad de ella y toda su descendencia sí Mónica también opino que sin velo puede ser uno modesta y no le quita a usted la dignidad el dejar de utilizar velo sin embargo el saber que está bien utilizar el velo ayuda a santificar había escuchado leído por ahí que si uno lo bendice se hace pues un sacramental verdad que ayuda a la santificación porque las mujeres sí y los hombres no pregunten a San Pablo es que sí realmente nosotros pues como decía la carta y por eso les dejé las citas bíblicas es necesario que ustedes también las mediten a discernimiento del Espíritu Santo porque yo no puedo interpretar una cita bíblica como a mí se me dé la gana verdad entonces resulta que ahí él también nos explica que nosotras venimos del hombre y el hombre viene por consiguiente de nosotras porque nace de nosotras y ambos venimos de Dios pero solamente ese tipo de cosas son misterios de Dios que nos o sea a mí me parece muy tonto sinceramente cuando la gente lo confunde con el machismo o cosas así porque la gente esos que dicen que es machista no entiende la dignidad de la mujer quieren ser iguales a los hombres no comprenden que Dios nos hizo sagradas preciosas y a los hombres también pero por su parte ellos tienen virtudes que nosotros no tenemos nosotros tenemos virtudes que ellos no tienen porque así nos hizo Dios somos un complemento somos como dos piecitas de rompecabezas entonces encajamos a la perfección por eso Dios nos hizo hombre y mujer Sergio si por eso le digo que hay que escudriñar las escrituras porque como les digo y ahí lo dice San Pablo las mujeres procedemos del hombre pero también el hombre nace de la mujer y ambos provenimos de Dios las mujeres somos las únicas dadoras de vida en el sentido de que somos las únicas que quedamos embarazadas y cuando el hombre que es quien Dios nos puso pues fecunda en nosotras pues ahí crece el bebé ¿verdad? entonces nosotras somos las dadoras de esa vida el hombre es un medio de por eso les digo que hay que escudriñar mucho las escrituras Mónica estoy de acuerdo que los hombres también se distraen con otras partes del cuerpo de las mujeres pero que eso que usted dice que no con el pelo pero utiliza el velo si distrae o sea pero como les digo es una oportunidad más bien para evangelizar no pensemos tanto en que vamos a distraer a todos y pensar en que van a decir los demás de mí no pensemos solamente en Dios y que esa es una oportunidad para evangelizar exacto todo lo sagrado se cubre en la iglesia el tabernáculo los ornamentos litúrgicos todo se cubre todo lo sagrado nosotras debemos ser conscientes de que nosotras cuando nos cubrimos también estamos aceptando esa dignidad que tenemos como mujeres esta distinción de que tenemos virtudes que que el hombre quizás no tiene hey dice para las misas para cuando cada vez que uno esté con Jesucristo Eucaristía debe utilizar el velo por el simple hecho de que Jesús como les comentaba no solo cuando va a comenzar la misa o algo así no cuando entramos a la casa de Dios ahí está Jesucristo hay que taparnos Elías Dios la preservó de todo pecado ella misma por sus propios méritos no a María me refiero estoy de acuerdo si hay que nadar contracorriente porque pues uno al menos yo que estoy como en esto de la evangelización con respecto a la castidad soy pro pro vida pro modestia normalmente la sociedad tiene un eso que cuando uno pone dos imanes juntos pero no sé si me entiende como diferente más bien se repelen algo así es yo hablo de todos estos temas y todo el mundo me lincha pero es una realidad hay que nadar contracorriente Pedro Juan Navarro Flores ¿por qué lo dice? la de Timoteo ay voy a ver pero Pedro Juan Navarro Flores Exactamente ¿Qué es lo que necesitas saber? Es que no entiendo Sin Eli Hernández En la cita bíblica dice Que el cabello les es dado por velo En las épocas de Pablo Muchas utilizaban el pelo largo que tenían Y se trenzaban el cabello Y se lo ponían así Como en forma de velo Pero ya se Se fue utilizando después Mantas Inclusive En el antiguo testamento hay prefiguraciones También del utilice del velo Que hay varios casos en los que La cabeza de la mujer descubierta Era una forma de humillarla O de castigar a las mujeres adúlteras O a las que faltaban a la ley Y el velo Como les digo Es una rica tradición católica Que nos viene Desde los apóstoles San Pablo Recomienda que se utilice el velo Dice que nosotros Debemos cubrir nuestro cabello Y si nos aparece Si nos parece afrentoso Cortárnoslo Obviamente Pues no se lo van a estar cortando ¿Verdad? Pero Si no se Es De dar gloria a Dios Utilizar velo Cubrir nuestro cabello En mi perfil dice Que soy servidora De una comunidad Adriana ¿Qué es eso? Bueno no se Que yo sepa no Exacto De hecho Desde el antiguo testamento Se ve que las mujeres Se cubrían la cabeza Por respeto al Señor Obviamente Los velos que vemos ahora No son los mismos Que utilizaban los hebreos O así Porque Porque no Era muy diferente Se utilizaban trapos Y así Exacto Eso y por eso Digo Cuando uno es consciente Que uno está pecando Peca Cuando alguien Desconoce De que tal cosa es pecado Y lo hace Pensando que está bien No peca Porque no conoce Gaby Yo también había leído De eso De que las mujeres casadas Deben llevarlo en negro Y las solteras en blanco Yo personalmente Había también leído Que el blanco Era sinónimo De la pureza Pero Y tampoco se va a decir Que el negro va a ser Para Para las mujeres Que ya han perdido La virginidad O algo así Pues no Había leído Que también puede ser A gusto de cada quien Yo personalmente Que tengo este blanco Me gustaría tener un negro Pero lo utilizaría Como para penitencia Y cosas así Pero es por Cosa personal Desde cuando se dejó De usar los velos Y por qué Como les comentaba Hace un rato Desde el concilio Vaticano II Porque ya no se trató El tema La gente lo tomó Como si ya Se hubiera dejado Cosa que no es así ¿Cómo no caer en la vanidad Cuando uno cuida Su imagen? Ok Yo cuido de mi imagen Sin embargo Se lo entrego Todo a Cristo Porque como les comentaba Uno es humano Y uno puede caer En la vanagloria Yo puedo caer En que prefiero Que me estén viendo Aquí a mí Y todo Y querer sobresalir Pero no No es así Si tengo que decir algo Y caerles mal Lo voy a decir Porque es la verdad De Jesucristo ¿Me entienden? Entonces Cuando uno se abandona Totalmente en Jesucristo Cuesta más Caer en la vanidad Carnal Porque di Pues Dios se encarga De esas cosas Como que le agarro a uno Algo en el corazón Para que no pase eso Porque ha pasado A mí me ha pasado Yo danzaba Y me gustaba danzar Para que me vieran Muchas veces Lo hice así No todas las veces Claramente Pero sí Algunas veces lo hice En mi carnalidad Lamentablemente Y Dios me reprendió Y me dio duro En serio Igual con la Como decen El vestir Como la forma En la que yo me vestía Dios A mí Tuvo sus maneras De reprenderme Y pues por eso Opté por el camino De la modestia Lina Marcela Castro García Que si es coherente Maquillarse Y utilizar velo Yo me maquillo Más no Y es que también creo Que ahí va En parte Para que es que uno Se maquilla Si yo me maquillo Para ocultar Quien soy Para ponerme Una máscara O si me maquillo Para resaltar Lo que Dios Me hizo de bella Yo me maquillo Para resaltar Mis facciones Y me gusta maquillarme Más no me maquillo Para ocultarme O cosas así También si es que Uno no puede No puede ir Sin el maquillaje Y tiene que andar Siempre maquillada También hay un asunto De vanidad Creo que es necesario Que ustedes también Lean los comentarios Que ustedes van haciendo Porque he visto Que se van respondiendo También preguntas Entonces es muy útil Ya casi vamos a terminar La transmisión Recuerden que esta información La pueden utilizar Ustedes también Para evangelizar Ustedes en sus parroquias Así promover El uso del velo Hola Hola Hablame Porque ven Muchas cosas hermanos Para no poner eso Bueno Discúlpenme en un momento Acaba de llegar Mi papá a la casa Entonces le tengo que abrir Es que estoy haciendo Una transmisión En vivo en Facebook Eh Haciendo que Gracias No Hasta donde yo tengo entendido No No es necesario Digamos que Tal color del velo Se utilice Para Para una condición De vida de una mujer Es más como de gusto Yo le he comentado A mi novio Que me gustaría Utilizar también Uno que sea moradito Con negro Para cuando se está En cuaresma O en adviento Ok Que Que es la dignidad Pues es eso Que Dios Me ha regalado A mi personalmente A cada uno De nosotros Nos ha regalado Que es algo Que nos caracteriza Verdad Como personas Yo como mujer Tengo mi dignidad Y la debo guardar Dignidad de que Soy una mujer virtuosa De que sé que El Señor Ha puesto dones en mi Que tengo que ejercer Para el bien de la iglesia Para su servicio Tengo esa dignidad Como mujer Que debo Resguardar Porque Dios Me la ha dado En el momento Que yo falto Esa dignidad Vendiéndome Vendiendo el templo Del Espíritu Santo Que es mi cuerpo Que es su santuario Estoy faltando A mi dignidad Ya les comenté Sobre el maquillaje Cuando la mujer Ya no es virgen Aún se le cubre La cara No comprendo Sí Ah no Mentira No Ya les comenté Lo del maquillaje No Nunca he sido Monanguilla ¿Por qué los sacerdotes No nos invitan A las mujeres A utilizar A utilizarlo de nuevo Este tema Es muy delicado Y les voy a decir Pues lamentablemente En la mayoría De seminarios Me he dado cuenta Porque Entablezco Conversaciones Con algunos Seminaristas Y pues se les ha quitado Muchas cosas De la tradición De hecho Cuando Alguno Por ejemplo Dice que le gusta La misa tradicional Más que la de ahora Lo declaran Como tradicionalista Y una vez Lo linchan Entonces Eso es algo lamentable Pero es porque Realmente estamos En una época En la que hay Que orar mucho Por nuestros sacerdotes Para que sean santos Y nosotros También evangelizarles A ellos Lamentablemente Hay sacerdotes Que sí Que les recalcan Constantemente A las mujeres Que deben vestirse bien Que deben utilizar El velo Les explican Hay sacerdotes Que no ¿Por qué? Porque el modernismo Está avanzando Sumamente rápido Lo hemos visto Ahora como les dije Las personas Se visten Como les da la gana Entonces Es necesario Nosotros también Evangelizar En todo momento Hay de mí Si no evangelizo ¿Verdad? Vayan leyendo Los comentarios Porque así También se van Respondiendo Las dudas Que tengan Porque otras Personas Se me van Comentando Yo no soy La administradora De esta página Esto fue como Una invitación A hacerles el tema Porque ya yo había Hecho este video En mi Facebook Para quienes gusten Seguirme En mi Facebook Personal Porque no tengo Ninguna página En sí Es Johanna Macice J-O-H-A-N-N-A Macice Con ese y ese Que ahí Pues es donde Yo evangelizo Les estoy compartiendo Transmisiones en vivo Más seguidas Que por cierto Los invito Porque las próximas Transmisiones Que se van a hacer Hablarán sobre El tema de la castidad Y también Hablarán sobre Cómo tener Un noviazgo santo Entonces Sí Para que estén pendientes Si gustan seguirme O enviarme la solicitud Normalmente agrego A todo el mundo Sin distensión alguna Por el hecho De que hay que evangelizar A todo el mundo Mis publicaciones Son públicas Para que cualquiera Lo pueda ver Sí Joselito Tavares Soy cristiana Ahí había leído Un comentario Pero se me perdió Creo que era una pregunta Ok Les voy a comentar Dónde pueden conseguir Su velo Como les dije Aquí en Costa Rica Realmente No No he encontrado Un lugar Pero es muy fácil De hacer Ustedes compran La tela de encaje Y buscan patrones En internet Hay patrones Que son como ovalados De media luna Hay patrones Que son Rectangulares Como el mío Que es así Y tiene formita A los lados Hay patrones Que son rectangulares Entonces Ustedes buscan El que más les guste Y ya Listo Al menos este Que me lo hicieron Yo le dije a mi mamá Que le metiera aquí Que le hiciera Un bordecito Uno le puede poner Si quiere Encajito aquí Uno lo puede hacer A su gusto personal Creo que es más fácil Hacerlo Que conseguirlo Al menos en mi caso En España Si sé que hay Hay una página En Facebook Que se llama No sé cómo se pronuncia Disculpenme por inglés Pero es Veils by Lily Que les puedo dejar Después las páginas Hay otra Otra página No recuerdo bien Bueno Ahí se las voy a dejar Ahora En una publicación De donde pueden conseguir El velo Por internet Que es donde conozco Lugares aquí en Costa Rica Como les digo No conozco Sería bueno que lo hicieran Puedes dar bien tu nombre Ay pero yo creo Que lo di bien Bueno Aparece como J O H A N N A Espacio M A S I S Espacio C Johanna Masí C Y ahí me pueden seguir Johanna Masí C Pero la H Va después de la O Es más Se los voy a escribir Aquí en un comentario Creo que yo puedo O no Ay yo creo que yo lo puedo Pregúntalo Sí Sí aquí está Johanna Ahí ya les apareció Cómo se escribe mi nombre De verdad Ahora Como les dije Ahora les voy a poner La publicación De dónde Pueden conseguir eso Las de España Tienen la suerte Porque yo creo que Esa página Baseville By Lily Es de ahí De España Recuerden Compartir el video Para que más personas Lo puedan ver Utilicen esta información Para ustedes evangelizar Mujeres Anímense a utilizar El velo Sin miedo a que les digan Por amor a Cristo No por amor a las personas Y sí Si tienen alguna otra duda Antes de irme Sí Soy cristiana Sí Vieras que he leído Bastante eso De hombres Que las mujeres Nos vemos bien Con el velo Imagínense Qué bonito También había leído Por ahí Que resalta mucho La belleza De la mujer Tras de que uno Se tapa Para gloria de Dios Resalta en la belleza De la mujer El comentario de Katy Dice Nos preguntan a nosotros ¿Eres cristiano? ¿Eres católica? Nosotros somos Es cierto O sea Preguntarle a alguien Que si es cristiano O es católico Es como preguntarle a alguien Que si eres persona O eres humano Lo vi en un meme Y estaba muy bueno O sea Los católicos Somos cristianos No quiero hacer controversias Pero Somos los primeros cristianos Cristiano Católico Obviamente Creo que ya voy a Hablar por dado El El video Si tiene más dudas Ahí Voy a intentar Responderlos Estén pendientes También a mi página Como les dije Si gustan Saber sobre los temas De la castidad De la modestia Del noviazgo Que son temas Que voy a tocar Apoyen Y Díganle ahí En los comentarios A mi novio Que si quiere dar su testimonio Porque es algo Que ya alguien Bueno Unas personas por ahí Me habían dicho Sin embargo Él no quiere salir En las transmisiones En vivo nunca Pero es un gran testimonio De mucha bendición De conversión Al catolicismo No, no soy Colombiana Soy de Costa Rica Ok La Santa Iglesia Católica Solamente Para terminar Es santa Nuestro fundador Es santo Es Jesucristo Es católica Porque es universal Verdad Desde que Cristo Nos mandó a predicar A todo el mundo Su evangelio Es universal Es la única Que está en todo el mundo Santa Iglesia Católica Apostólica Es apostólica Porque nos viene De los apóstoles Sus raíces están Con los apóstoles Y es romana Porque su sede Principal está en Roma No porque los romanos Fueron los católicos O cosas así Bueno Ahora sí Ya me despido Fue un gusto De verdad Haber estado con ustedes Compartir este ratote Porque en realidad Se nos extendió bastante Porque me cuesta mucho Estar viendo tantos comentarios A la vez explicándoles Yo sé Que más de una Se va a inquietar Por esto del velo Realmente Si tienen en su corazón Esa espinita Que Dios les pone De ver A empezar a usar velo Si gustan Me pueden decir a mí Yo las puedo orientar Si tienen alguna duda Algún temor Hay grupos también Que orientan Más que todo Al uso del velo Para animar a las mujeres Cuando la juventud Los utiliza Motivamos como más ¿Verdad? Porque es lo que menos se ve Y que alguien joven Lo utilice Pues eso siempre llama Como más la atención Así que ánimo Desde la juventud Somos privilegiadas De conocer a Jesucristo Entonces sí Las animo A que utilicen velo A que lo promuevan Hombres también A que promuevan el velo Les comenten A sus familias Si ustedes tienen A sus abuelitas vivas Quizás alguna de ellas Haya asistido a la misa en latín Entonces lo utilizaban Y puede que hasta tengan El velo ahí guardado Entonces les pueden preguntar Que salga el novio Yo le voy a decir Tal vez Tal vez Quiera hacer un envío Conmigo De su testimonio En mi Facebook A donde escribo A tu novio Póngale por aquí Él va a ver El video Va a ver los comentarios Claro Hoy estoy orando Por las cosas Que me pongan Por las que ore Hay que apoyarnos De igual manera Oren mucho por mí Porque obviamente Uno lo necesita Nadie es perfecto Oren por mí Voy a estar orando Por ustedes Ahí están poniendo De nuevo en los comentarios Cómo sale el perfil De yo nada más hice Para que lo vean Sí, yo estoy segura Que cada persona Que ha visto esta transmisión Es porque Dios Así lo ha querido Como les dije Pasé en vigilia No dormí nada Pero de verdad Sé que cada persona Que lo vio Es porque Dios Quiere algo con usted Que lo está viendo Entonces tenga la certeza De ello De nada Es coincidencia Dios hace todo Con un propósito Entonces Anímense a usarlo No, no No me he animado A poner un canal En YouTube Creo que no lo haría Porque realmente De hecho alguien Por ahí Me dijo que Que los videos Eran de mala calidad O cosas así Pero son transmisiones En Facebook Desde mi celular No es algo No es algo que yo haga Que ganando fama O con una cámara Super profesional Y nada así No tengo plata Para eso Obviamente Si se diera la oportunidad De que yo grabara Con una mejor cámara Y todo lo haría De verdad lo haría Pero no tengo esa oportunidad Entonces lo hago Desde mi celular A como me quede Como les dije a conmigo Eso no importa Si no se ve bien La transmisión Lo importante Es que escuchen El mensaje Que es lo que Verdaderamente Dios les quiere decir Tu novio era ateo De alguna religión Si era evangélico Listo Ahora si Ya está la Despedida definitiva Fue un gusto Estar con ustedes Estoy segura Que es de gran bendición Espero Sus testimonios Espero que de verdad Si alguna mujer Se anima a utilizarlo Espero leer sus testimonios Ya les dejé Mi cuenta en Facebook Ahora les voy a dejar una publicación Con las páginas En las que pueden Contactar Para comprar sus velos Y espero que Les haya gustado Compártanlo Con todos sus amigos En Facebook Compartan este video Lo loco Para que más personas Puedan recibir Esta bendición Que el Señor Los bendiga Les dé mucha paz Y pues Voy a terminar Por lo menos Terminemos haciendo Un Padre Nuestro Y un Ave María Para ya Terminar bien Como Dios manda Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestros pecados Como también nosotros Perdonamos A quienes nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Señor Y líbranos De todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y nunca solo nos dejes Y ya que nos proteges Tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amigo Que Dios los bendiga Fue un gusto Haber estado aquí Con ustedes Y que es lo más difícil De tener un novio evangélico Hablaré del yugo Es igual En una de mis transmisiones En vivo Precisamente Entonces para que estén atentos Hasta luego Bendiciones